Con más de 100 pedalistas se realizó la clásica Benito Juárez, la cual salió del monumento para dar 10 vueltas por un pequeño circuito sobre la carretera internacional para después partir a Guelatao. La salida se tuvo que cambiar debido a los trabajos del Metrobús que se realizan sobre la calzada Madero. La encargada de dar el banderazo de salida fue la directora de la SECUDE, Julieta García Leiva. Al culminar la última vuelta del circuito por la ciudad, los ciclistas comenzaron su aventura por la sierra para arribar a la tierra que vio nacer a Benito Juárez García. Un total de 100 kilómetros fueron los que recorrieron las categorías Elite, Sub-23 y Master A. Para las mujeres, Pesados, Master B y C, se tuvo un recorrido de 25 kilómetros. Finalmente, el campeón de la categoría Elite fue el michoacano Jonathan Castillas Carmona, donde la premiación consistió de $75 mil pesos a repartir. Con imágenes de Abad Locrecio, para MVM Deportes, Jair Toledo.